¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. No fue un buen lunes para los equipos tucumanos. Atlético igualó con Aldo Civi 0 a 0, dejó escapar una gran posibilidad de seguir escalando posiciones ante un rival que lo complicó, que le generó algunas situaciones, y el decano estuvo flojo precisamente en la generación de juego y de peligro sobre el arco marplatense. Sin embargo, sumó, y a lo mejor este punto lo valoran más adelante. También perdió San Martín ante Nueva Chicago. Un lunes entonces, para olvidar rápidamente y pensar en lo que viene. Vamos a verlo mejor. Y ahí está el resumen, Aldo Civi en el campo de juego. Atlético Tucumán recibido nuevamente por todo el estadio monumental. Saludos protocolares y siete cambios, puso Pablo Lavallén, de acuerdo al equipo que viene jugando en la Copa Libertadores. Primer remate al arco, desviado de Esbrún. Aldo Civi encontraba facilidades y huecos en el fondo de Atlético y generaba peligro. El remate de Bandiera. Atlético Tucumán iba a reaccionar con este disparo de media distancia de la Pulguita Rodríguez. Cristian Llama llegó por la derecha y remató desviado. Un tiro libre, el desvío de cabeza de Leandro González. Quizás lo más productivo que mostró Atlético durante el primer tiempo. Aldo Civi otra vez con esta posibilidad. Y así terminaban las cosas durante la primera etapa. Arrancó mejor el tiburón en el complemento. Llegó muy bien allá a la tapar y aquí se va a equivocar Mesa Brites. El paraguayo dejó corto un envío hacia el arquero. Quedó mano a mano Jonathan Galván. Y el remate desviado prácticamente con el arco a su disposición. Poco ángulo para definir. Pero Aldo Civi tuvo la gran oportunidad. Lugo Ercio y otra vez Josué Ayala. En dos tiempos el arquero logró quedarse con esta situación de peligro. Lavallén manda a la cancha a Fernando Sanpedri. Que en la primera que tuvo generó la situación más clara para Atlético Tucumán. Otra vez Sanpedri tras el centro de Evangelista. No pudo desviar la pelota con su cabezazo. Entró Menéndez por Palomino. Ingresó también Aliendro. Pero no encontró nunca Atlético a la claridad. Para quebrar el arco de los marplatenses. Cero por cero. Así terminó el partido. 23 puntos para Atlético en el campeonato. Habló Lavallén. Yo lo que tengo que evaluar ahora es que muchos jugadores han jugado muchos minutos en ocho días. Sin duda hay posiciones en las cuales tenemos recambio. Y hay posiciones en las que no tenemos tanto recambio. Por ejemplo Bianchi. Yo no quería que juegue. Porque jugó tres partidos en ocho días. Y con el golpe de Canuto y todo no teníamos demasiada alternativa. Hay posiciones en que yo considero que hay recambio. Y lógicamente el otro día salió bien con Sarmiento. Hubo un buen nivel del equipo. Hoy creo que no tuvimos un buen partido. Cuando después con los cambios mejoramos un poco. Pero en ningún momento estuvimos conectados con lo que teníamos que hacer. Y bueno, sí. Asumo la responsabilidad lógicamente. Y ofuscados ante la falta de agua en el vestuario. Los jugadores de Atlético Tucumán no tuvieron contacto con la prensa. Se retiraron raudamente rumbo al hotel de la concentración para poder ducharse. Tampoco se bañó la gente de Aldocibi. Gracias.